¡Acelerar! 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 Debo salir a prisa, ya con los pies No encuentro mi camisa, ¿qué voy a hacer? Se pasan los minutos, uno, dos, tres No sé cuál es mi apuro, la cosa es... ¡Acelerar! 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 ¡Aaah! No será que he perdido la razón ¡Aaah! ¡Dónde creo que voy! ¡Dónde creo que voy! ¡Dónde creo que voy! ¡Sinalesco infendiante del reloj! ¡Aaah! 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 Como con más tranquilidad Acelera 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 Acelera